Bueno, no muy bien, pero bueno, tratando de recuperarnos, tener una situación positiva para poder seguir viviendo y bueno, tratando de hacer lo mejor posible. Bueno, es muy poco lo que tengo que contar, mucha gente sabe qué persona soy yo, de dónde venimos y la realidad que bueno, fue un mal momento de golpe con lo que me pasó, realmente estar dentro de un lugar, nunca me había pasado, no era muy fácil, más lo que me acusaban, era una realidad bastante improbable en realidad. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Usted es dueño de un predio? Te comento cómo vienen y normalmente la mayoría de la gente de la ciudad saben que lo que hoy digo es la verdad. Yo hace 22 años, hace del 92, que mi viejo arranco con una escoda, un camión viejo, modelo 45, laburando por los hornos ladrillos, siempre haciendo lo mismo con su comercialización de comprar y vender ladrillos. La realidad siempre al hornero, siempre fue hacer la compra ladrillos y nosotros revenderlos. Eso, nuestro fruto de proceso del tiempo fue eso. Es decir, no se tenía ningún empleado ni nada, simplemente se compraba los ladrillos. Exactamente, exactamente. Los únicos empleados que teníamos, que en realidad eran changarines, en realidad siempre fueron de descarga de ladrillos únicamente. Siempre se manejó con camiones, con móviles propios, haciendo la compra de la mercadería y vendiendo al público, a la ciudad, a la zona y a cualquier lugar del país. Sí. Mira, el proceso, la realidad, yo no entiendo de dónde viene todo esto. Tras de unos meses atrás siempre vino un organismo, como un sindicato, que se le llama, de Córdoba, a tomar un poquito las medidas, ver cómo vivían ellos, cuál era su comercialización, si tener gente en blanco. Dicho y hecho, la gente esta que está dentro de la producción de ladrillos son gente muy humilde, gente muy poco entendible en lo que parte de papeles, en el tema de una factura, de una persona tenerlo en blanco, dar las condiciones. Los contradictorios que llamo a todo esto es que el proceso fue muy inmediato, no se llevó un tiempo para que esta realidad hubiera una mejora en realidad.